Ya avanzamos con los de a dólar, ya hay poquitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos huevos van a ir de cinco dólares. ¿El morado es tu preferido, a mí? ¿Ah? Ahorita estoy a dos metros de distancia, pero como tengo un micrófono, no veo ningún problema. Hoy hemos comenzado ya en el lugar. Ya no he hecho la intro que bienvenidos, amigos. Así es un día de Pascua. ¿Acá cómo se llama, mamá? El Parque de los Patos. Porque ahí están los patos, ya les voy a dar imágenes. Un lugar muy bonito para venir a hacer picnic. Bien familiar. Venirse a traer su plancha para hacer rica carne, equi, etcétera, comidas. Y una mañana, tarde, como usted quiera tomarlo, venirse en familia. ¿Qué pasó, Camilo? ¿Vaya a jugar, pues? Él era el de más preocupado por su teléfono que por jugar. Entonces, ahorita vamos a comer para agarrar fuerza. Fuerzas, Donald, lo que más engorda, lo que más hace daño. Pero como dicen, aquí la comida rápida es lo más rápido que puedes comer por no cocinar. Hoy es un domingo, nadie cocina en casa. Así que si a tu mamá o a tu tía la tenés cocinando, no seas tacaño, anda a comprarle comida. Hoy no se cocina para ellas. Todo de lunes a viernes, pedíles comida. Pero sábado y domingo se descansa. Así que mire, ahorita vamos a deleitarnos con una rica hamburguesa. No trajimos comida para hacer, porque la verdad que esto es algo improvisado. Ahora era el día de los huevos de pascua y ni me acordaba de esto. Y me dice mi mamá, vamos a la isla de los patos, ¿no? ¿Cómo es? El parque. Aquí tenemos ya los huevos de pascua. Traigo 25 dólares de a uno. Pero aquí hay más de 100 huevos. Bueno, aquí hay 30. Más 30, 60. Aquí hay estos grandes. Ahorita los niños andan jugando. Bueno, que es mi sobrino y mi hija, vea. Pero igual ellos aquí, mi hermano y mi hermana, que también van a participar. Más y menos, aquí hay varios. Aquí están ya todos los de a uno, vea. Te vamos a ir metiendo de dólares, va. Y los vamos a ir escondiendo. ¿Le ponemos los de a dos a los grandes? No, a estos no. A estos o a estos? A estos. Y a los chiquitos que les vas a meter solo para que hagan los huevos, va. Uy, aquí vienen los dulces, va. Miren. De los Milky Way. Y estos Dog Eggs. Tan rico esto, va. Y estos que son. Vea, mostrémoslo. Miren. M y M. Estos van a abundar más para todos los huevos. Así que comencemos a llenar porque si no, no nos va a abundar. Vaya, estos huevos no los había visto. Aquí están, ve. Estos son los que traen huevos chimbo. Huevos chimbo. Ahí en San Miguel. Y en San Miguel. Mi tía Adela me recordó también el grupo que puso que había comprado, había hecho, no sé. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! Te gusta, mi amor. Toma, ya yo los huevos. No, esos no se quiebran, mi amor. Esos no se quiebran. Aquí los vamos a esconder para que los encuentren. ¡Ja, ja, ja! Vaya, quebrame uno, pues. Quebrase a la papá a la cabeza. A la cabeza, papá. Aquí, aquí, quiebralo aquí. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué lo hizo? No, mi amor, en la cabeza. Cuidado con las horas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ella lo tira! ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! ¡Luego, luego! Ya avanzamos con los de a dolar, ya hay poquitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos huevos van a ir de cinco dólares. Miren. Se va a poner bueno esto para los niños. Todavía que hay chocolates. Pero esto lo siento muy pequeñito. Miren. La vaca Lola, la vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. Sigamos con esto. ya casi terminamos y vamos a comenzar a esconderlos creo que hay si no me equivoco como 45 dólares en todos los huevos ya nos quedan como 6 vamos a meter un dólar en este hoy vaya la empiñada niño le decía el niño en el pasaje chupe chupe jale jale saborelle gavetelle y ese señor mi respeto tiene más de 35 40 años de vender en todo cucatancingo y quién no lo conoce el nombre se me olvidaba fíjate un morenito de pelo blanco que andaba con unos yarritos pegándole siempre no yo creo que está vivo comenten menos de cucatancingo por favor ese señor se andaba de punta a punta todo cusca pero a mí me daba risa el dicho que decía chupe chupe jale jale gabetelle y saborelle así decía miante jimena y él vendía empiñada sabes que empiñada este va a ir de 3 vaya no creo que no creo que van 45 a 50 dólares para que los niños se distraigan y le pongan van a jugar ustedes vaya van a jugar mis hermanos bueno ahorita vamos a ir a poner los huevos estamos viendo que el lugar en lugar ponerlos y que los niños no se den cuenta porque lo interesante es esconderlos bien porque si saben dónde los escondemos ya saben cuál es que los que tienen bienes y la cuestión es que le pongamos un rato de entretenimiento estás ready camilo bueno venite conmigo vamos a saludar a todos allá venite vamos con cuidado miren cuántos huevos vas a agarrar como 95 como 95 dice camilo bueno así que miren este lugar está muy bonito hoy está como se dice la palabra mucha apariencia de gente como se dice la palabra hay mucha mucha influencia de gente hay al parqueo está buenísimo esto hemos venido a buen día hoy domingo de pascua y así pues como vamos a darle un poquito de entretenimiento un poco de entretenimiento y un poco de contenido tú te vas ahí yo me voy a ir aquí aquí está manuel ve ahorita se va a tomar la foto la foto qué pasó mire puede traerse su tienda de campaña esos toldos no sé cómo le llaman en su país por el sol usted se tapa puede traer sus bocinas mire por ejemplo que va a haber una fiesta y piñatas están arreglando un lugar muy bonito mira para pasar en familia y venir a celebrar 15 años bodas lo que usted quiera y mire que más bonito ahorita les voy a dar una vista lo que es allá el puente miren el puente que va a conectar allá a san francisco vamos a hacer una toma de cerca todo el área de la bahía miren este bonito detalle me llamó la atención alguien que le gusta como las congas ese tipo de instrumento no me acuerdo cómo se llama muy bonito aquí está el área donde están los patos vamos a ver si logramos ver unos patos por eso se llama acá el área del parque de los patos siempre andan muchos patos pero hoy solo se ve agua nada de patos miren hay una espina qué rico esta vista hoy muy frío está caluroso rico así que espero que se le esté pasando bien conmigo todo lo que les estoy mostrando sea de bonito recuerdo para toda su familia para todos sus hijos que el día de las pascuas uno es el que hace el ambiente usted puede ir a comprarse lo que son los huevos le pone dulce le pone dinero billete lo que ustedes quieran para hacer un lindo detalle lo que es para sus hijos y poderla pasar bien a familia aquí está el área también si usted quiere subir al cerro me quedo en mis hermanos yo no lo voy a subir solo para que se den la idea aquí está todo lo que te lleva un sendero hasta ahí arriba miren lo que vieron en las primeras imágenes que se miraba este cerro cabal acá usted puede caminar recorrerlo con precaución y visualizar todavía acá el parqueo y de allá de donde venimos miren todavía se viene acercando más gente puede dejar su carro aquí afuera y este lugar el parque de los patos excelente lugar se los recomiendo si usted se lo quiere venir a pasar en familia no haya donde ir a hacer un picnic este lugar está 100% recomendadísimo vamos a subir un ratito para que para que vean que no se lo vine a ver vamos a subir un ratito para que vean que no se vean que no se vean que no se vean que no se vea ¡Gracias! 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 Miren esto es una locura todavía siguen veniendo más gente hay quizás unos 5 o 6 parqueos enormes ya para irnos le estoy haciendo esta esta imagen que este lugar vale la pena no se cuantas manzanas son exactamente pero que bárbaro se mandaron a este parque inmenso y realmente aquí en Estados Unidos un día que la gente que descansa aprovecha y lo aprovechan como se debe porque aquí solo es trabajar 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 y hoy es el día que se aprovecha con la familia y el poco tiempo verdad que queda de estar con familia mire que bonito me la pasé la verdad que siempre uno a veces viene sin ganas que cansado de trabajo mentiras siempre hay tiempo para todo para poder dar tiempo a los hijos a la familia y nos vemos hasta un próximo video JEE HEE